El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que firmará un decreto para que las áreas de suelo de Sonora y de México que contengan litio sean catalogadas como reserva para uso exclusivo de la nación. Dijo que este documento lo firmará en su visita a Bacadé, Guachí y Sonora, programada para este sábado a la 1.30 de la tarde, en donde supervisará los trabajos de la mina litio. Permitir un decreto para que todos los estudios geológicos que se han hecho en Sonora y en otras partes del país, donde se constata que hay litio, todas esas áreas queden reservadas para el uso exclusivo de la nación. Litio ya es un mineral estratégico de la nación. Señaló que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y otras instituciones trabajan en investigaciones para elaborar propuestas para la explotación y procesamiento de este mineral. Con imágenes de Alala Bandera, Alan Rubio, Meganoticias.